Ella es Golda Meier, una de las grandes líderes que forjaron al Estado de Israel. Y es que desde muy temprana edad, Golda Meier sintió interés por la causacionista, pero no fue hasta que contrajo matrimonio con Morris Meyerson, que emigró a la ancestral Tierra Prometida. En cuanto la Primera Guerra Mundial lo permitió, Golda y Morris se trasladaron a Palestina, región que era gobernada por los británicos. La joven pareja se instaló en el Kibbutz Meravia, al norte del país, y Golda se llenó de entusiasmo. La causacionista la envolvía por completo, sin embargo su esposo Morris detestó la vida en comunidad. Desde su perspectiva, todo era trabajo y enfermedades, y el matrimonio comenzó a padecer una separación letal. Salieron del Kibbutz y se instalaron en Jerusalén. Corrió la década de los 20, y el matrimonio procreó a sus dos hijos, Menagem y Sara. En 1928 llegó para Golda una gran oportunidad, cuando fue nombrada directora de la rama femenina de la Istadrut, organismo encargado de los judíos trabajadores en Palestina. Golda sabía que tomar este cargo implicaba dedicarle más tiempo al trabajo. Sin embargo, no lo dudó y se instaló en Tel Aviv, mientras Morris, su esposo, permaneció en Jerusalén. Y así, el matrimonio Meyerson comenzó a dar sus últimos respiros. Pese a la separación familiar, la vida laboral de Golda comenzó a vivir un ascenso importante. Fue invitada a ser parte del Partido Laborista, y con un arduo trabajo, Golda consiguió su lugar entre los líderes sionistas de Palestina. En 1938, antes de que el holocausto se llevara a cabo, Golda tuvo la oportunidad de asistir a la Conferencia de Bián. Un congreso internacional, convocado por el entonces presidente Roosevelt de los Estados Unidos, y que tenía la intención de buscar en el mundo un refugio a los judíos perseguidos del nazismo. Golda observó horrorizada como el mundo entero cerró sus puertas, y con más ímpetu que nunca, dedicó su vida a la causa sionista. En 1946, Golda se convirtió en jefa del Departamento del Estado del Comité Central de la Agencia Judía. La Sohnut, o lo que es lo mismo, en el brazo derecho del mismísimo David Ben Gurion. Lo que continuó después fue un arduo trabajo. Su perfecto inglés le permitió a Golda tener un mayor acercamiento con las autoridades británicas que gobernaban en la región, así como viajar personalmente hacia los Estados Unidos para pedir ayuda financiera a la comunidad judía de Norteamérica. Pues una terrible guerra se avecinaba en el Medio Oriente, y que el futuro estado judío tenga el armamento para defenderse era algo extremadamente necesario. La recaudación de Golda fue más exitosa de lo que muchos esperaban. Incluso David Ben Gurion mencionó que en gran parte el estado judío se había convertido en una realidad gracias al dinero que Golda Meyer había logrado recaudar. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas votó a favor de la partición del territorio, y con esta decisión nació el Estado de Israel. Golda fue una de las firmantes en la histórica Carta de Independencia, pero los retos para la inquebrantable Golda Meyer apenas estaban por iniciar.